En el mundo empresarial, promovemos la mejora continua, compartiendo el objetivo de hacer las cosas bien y a la primera en beneficio de todos, mediante procesos de desarrollo y aprendizaje, respondiendo en todo momento y de forma innovadora a los retos y desafíos que se presentan con los nuevos mercados y las crecientes necesidades mundiales. En Global Standards, trabajamos con actitud de compromiso, disciplina y constancia, con la firme convicción de que la calidad y la inocuidad alimentaria no se presentan por accidente, ya que siempre son el resultado de un esfuerzo inteligente. Nuestra misión está alineada a dos grandes propósitos, mantener la excelencia en los servicios que ofrecemos y aplicar metodologías innovadoras en nuestras capacitaciones y certificaciones para impactar en el conocimiento y los resultados comerciales de nuestros clientes. Con un equipo de profesionales que tiene más de 20 años de experiencia en auditorías y capacitación en distintos sectores industriales, emitimos certificados e impartimos cursos bajo el enfoque de distintas normas nacionales e internacionales de sistemas de gestión de calidad, de inocuidad alimentaria, de medio ambiente, de gestión antisoborno y de seguridad y salud ocupacional, entre otros. Para ofrecer estos servicios, contamos con diferentes acreditaciones otorgadas por organismos internacionales como el ANSI, National Accreditation Board and AB, y la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, las cuales respalda nuestros procesos de auditoría. También estamos aprobados a nivel internacional para certificar esquemas de inocuidad alimentaria reconocidos por la Global Food Safety Initiative, GFSI, a través del Instituto SQF, la Fundación FSSC 22000, Primus GFS y Global Gap, así como Exemplar Global para nuestros cursos de capacitación. Realizamos estas actividades comprometidos con la imparcialidad de nuestros procesos de certificación. Por ello, no ofrecemos servicios de consultoría, evitando ser juez y parte en las certificaciones, tal como lo estipula ISO 17021-1, para la evaluación de la conformidad de los organismos que realizan auditorías y certificación de sistemas de gestión. Parte esencial del crecimiento de una persona y de una organización es la capacitación. Por ello, desarrollamos todo lo necesario para ofertar e impartir más de 70 cursos en distintas modalidades, ya sea presencial, online y virtual. De esta manera, nuestros clientes estarán seguros que el crecimiento de su personal y de su organización será integral. Con el objetivo de brindar la mejor atención y trabajar más cerca de nuestros clientes, tenemos oficinas en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Así mismo, estamos presentes en Colombia, Perú, Portugal, Italia, Canadá, España y Estados Unidos. Respondiendo a las exigencias del mundo actual, Global Standards está a la vanguardia en las plataformas digitales, compartiendo conocimiento técnico en diferentes formatos, como artículos de blog, e-books, infografías y nuestro canal de televisión, Global TV, en el que contamos con una amplia biblioteca audiovisual de programas de televisión, documentales, casos de éxito y noticias. Parte de nuestro compromiso con la sociedad es ser equitativos, al tener una plantilla 50-50 integrada igualmente por mujeres y por hombres, que día a día son fundamentales para el desarrollo de cada una de nuestras actividades de certificación y capacitación. En Global Standards, nos complace formar parte del crecimiento de las empresas, mediante el desarrollo de más de 100.000 horas de auditoría para la emisión de certificados nacionales e internacionales, además de la capacitación de más de 10.000 profesionales de diferentes sectores de la industria. De esta manera, contribuimos con nuestros clientes. Para cumplir con los estándares internacionales, con el objetivo de superar las expectativas de todos los que diariamente confían en ellos, en beneficio de la sociedad. Global Standard Certification Global Initial Global Gracias.